Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres. Por ese motivo estoy yo aquí. La vida es hermosa a pesar de los tropiezos que nos brinda. Igual que la mujer es como la flor. Tierna, delicada y sensual a pesar de las espinas. Todas son extraordinarias. Nos dan vida, nos hacen sentir felices. Y nos cautivan, aunque alguna no lastima. Somos lo que somos gracias a ellas. Que en sus planes de madre, hermanas o de hijas, somos seres más preciosos que ha creado Dios en su vida. Y qué decir de las esposas, amigas, que nos quieren, nos perdonan y nos amiman, nos recogen, nos aman y nos tiran. Somos suyo mientras vivan. Por eso hoy, quiero enviar un saludo a todas las mujeres del planeta Tierra. Y brindar por ellas. Y sobre todo, por mi madre, por mis hermanas, por mis amigas, por mis primas, por mis tías, por mis abuelas. Mejor dicho, por toda la mujer del continente. Salud. Y nada, les envío un beso como siempre, recordándoles que soy Erick Angulo. Y sigan, comparten el video. Que estamos aquí para todos ustedes. Un beso. Hasta la próxima. Chao.